¡Algo de nuevo así, todo nuevo! ¡Ese! ¡Como de nuevo así! Estamos comenzando otro cachuleo en Canal 13. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Estamos todos! ¡Solo faltas tú! ¡Sí, señor! ¡Aquí! ¡Y cuantamos a... ¡Sí, señor! ¡Solo faltas tú! ¡Sí, señor! ¡Solo faltas tú! ¡Sí, señor! ¡Más fuerte, cariño! ¡Más fuerte, cariño! ¡Porque cachuré! ¡Eso es previsto! ¡El vino, el vino, el vino, el vino! Aquí, aquí falta un galán. Dije un galán, no un patán. Aquí, señora, ¿usted? ¡Mira la 20 galán que tengo, Marcelo Vírez Ferraga! ¡Usted que nació acabando de casar, usted es un caguinero! ¡Eso es lo que es usted! ¡Déjeme pasar, por favor! ¡Ay, no puede ser! ¿Cómo que no puede ser? Aparte que no entiendo nada. ¿Usted no entiende lo que habla? ¡Nada! ¡Oye! ¡Es un léxico espectacular! ¿Cómo, qué? ¡Es un léxico espectacular! ¡Un léxico! ¡Ja, ja, ja! Aquí falta un galán, señora. ¿No es cierto? A ver, este pelado, a ver, párense. ¡Mire el galán! A este señor yo le pondría, mire, le pondría un poco de pelo, claro. Pero le pondría un pelo largo así, cosa que usted lo quiera mover así. Como cuando con la pichanguera se saca el lateral. ¡Ja, ja, ja! Le pondría un traje verde. ¡Ah! Una camisa rosada. ¡Oh! Ahí la nariz. ¿La nariz se larga y está por acá, no? Bueno. Para que fuera el galán que todos queremos. ¡El zancudo! ¡Dráculo! ¡Vamos! 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 ¡Diga! ¡Miren qué lindos letreros! ¡Somos amigos! ¡El Liceo Wynn 131! ¡Saluda Cachudeos! ¡Más letreros! ¡El señor Lápiz está para acá! ¡Mal maltrato infantil! ¡Aquí tenemos Cachudeos! ¡Comprendimiento! ¡Aquí está el compañerismo! ¡Hermandad, Unión! ¡Respechan, silencio, orden y solidaridad! ¡Otro más de Wynn! ¡Y por acá! ¿Qué tenemos Cachudeos? ¡Ser siempre vivo hace que seamos... ...unidos! ¿Y qué es lo que dice que el canario? ¡El camino de vida! ¡Ese! ¡Los niños somos importantes! ¡No a la droga! ¡Que los adultos no respetan! ¡Dicen los niños! ¡Respeta a los niños! ¡No a la violencia! ¡Y a la droga! ¡Y al alcohol! ¡Cachudeos 99! ¡No a las bombas nucleares! ¡Dicen ahí! ¡Dichito! ¡No al maltrato Cachudeos! ¡Se ve! ¡Acerca al nuevo milenio! ¡Viva Cachudeos! ¡Ciega la alegría! ¡Y a la bonanza! ¡Cachudeos! ¡No a la droga! ¡Y al maltrato infantil! ¡Barriles tu vida! ¡Dile no a la droga! ¡Y al cigarrillo! ¡Porque hay millones de ancianos y pequeños que necesitan aire puro! ¡Y los de la mejor vida! ¡Muchas! ¡Ahí, buenas! ¡Cuéntaselas aquí, cuéntaselas! ¡Ahí lo quiero! ¡Ahí lo quiero! ¡Ahí, ahí lo quiero! ¡Hago unos pasitos rapiditos! ¡Eso! ¡Picadito, picadito! ¡Un rebote, un rebote! ¡Porque ahora hay el jingle! ¡Música Maestro Joe!